Bueno, pues muchísimas gracias a todos, obviamente agradecer a Isabel y a sí mismo a todo el grupo de mitos y a los organizadores de esta conferencia que es posible gracias a todos ellos. Y bueno, pues como se puede ver en el título, en este seminario yo me he cargado de Archestis, que es esta maravillosa princesa reina griega y el título de mi presentación, bueno, pues es Morí por amor, porque como bien sabemos todos, pues el mito que apotece a este personaje griego, pues tiene que ver con dar su vida por alguien al que ama y es por tanto, pues bueno, de ahí la relación y una forma de reaccionar. Resumen en la que podemos introducir a este personaje. Y bueno, lo primero de todo, pues este sería el poste para este seminario. Voy a introducir en qué va a pasar mi presentación, que primeramente, pues obviamente una introducción al mito en sí de este personaje, hablando principalmente también de las fuentes en las que se basa el mito original y luego las que ha tenido posteriormente en época moderna, como hemos visto también en mi conferencias anteriores, pues bueno, como todas estas figuras terminas han tenido y siguen teniendo gran influencia y es por ello, pues que se las ha dedicado en numerosas obras teatrales, obras musicales, y en el caso de mi personaje, pues bueno, también incluso coreografías contemporáneas, entonces pues bueno, todas esas influencias posteriores y luego pues lo que es, viene siendo lo importante de mi presentación, que es todos los tipos iconográficos que ha tenido a lo largo de la historia del arte. Principalmente me he concentrado en la antigüedad, ya que aunque sí que es una cosa que se verá en las conclusiones, y que bueno, que desarrolla B, sí que tiene una imagen en época moderna, no tiene absolutamente nada que ver con la que encontramos en la antigüedad, y así mismo en los espacios y los objetos donde se traslada su imagen, siendo por ello, pues bueno, es esa evolución iconográfica, y finalmente pues bueno, las conclusiones que como digo, se sacan de esta investigación. Un momento por tanto, explicando el mito de Alcestis como tal, y como digo, Alcestis es una figura mítica griega, que era hija del rey de Ias, que era el rey de Yolko, y su hermana de las Iades, y como bien sabemos, pues bueno, estas son las hermanas que deciden matar a su padre, Ias, siguiendo esa maldición que pone en idea, pero Alcestis es la única que no mata a su padre, y entonces es la que resiste a este encantamiento, porque de alguna forma, y mañana, si uno de nuestros miembros del grupo de mitos, pues se encargará de explicar mejor este mito, pero como digo, pues bueno, es hija de Ias, y el mito en sí que acontece principalmente a este personaje femenino, es que cuando Alcestis tiene que casarse, su padre dice que debe de casarse, que es una de sus hijas favoritas, porque así mismo, según el contenido que decía, que era una de las hijas más guapas de este rey, su padre dice que sólo se podrá casar, sólo será digno de ella el hombre que consiga poner en un solo carro un jabalí y un león, que lo lleve, básicamente. Entonces, el único personaje que consigue realizar este acto de los dos, por decirlo de alguna forma, es el rey Azmeto, que era el rey de Ceras, y esto lo consigue gracias a la ayuda de Apolo. Apolo por aquel entonces era un pastor de este rey porque es castigado por parte de Zeus cuando mata a los cíclopes porque se revela contra su padre por haber matado a su hijo. Es por ello, pues bueno, que asimismo, admito, consigue unir en un carro a estos dos animales y por tanto se casan con Alcesis, pero cuando llegan a la noche de bodas, pues ambos reyes, o sea, es decir, Alcesis y Azmeto se olvidan de realizar un sacrificio a Artemisa. Entonces, esa posibilidad de ira, obviamente, de no haber realizado este acto, le introduce a Azmeto unas serpientes en su techo de bodas. Entonces, esto es un augurio de que Azmeto va a morir joven. Cuando esto sucede, Azmeto habla con Apolo para que, por favor, consiga realizar algún tipo de cambio y que, por consiguiente, no muera. Y Apolo habla con las patras, pero estas me dicen que la única forma por la que él no puede morir sería que alguien diese la vida por él. Azmeto habla con sus padres para así conseguir que él no muera, pero es que te dicen que no, y es la propia Alcesis la que finalmente da la vida por su marido, porque le ama tantísimo, que es ella la que tiene ese valor para dar su vida por él. Es por ello, entonces, que bueno, Alcesis mueve, y Azmeto y toda la familia de esta princesa, de esta reina, queda totalmente desolada. Cuando esto sucede, Heracles va a la ciudad y entonces encuentra que es una ciudad que está de luto y entonces cuando le pregunta a Azmeto el porqué de este hecho, de este duelo, le dice que su mujer obviamente está muerta. La reacción además que tiene Azmeto con Heracles es de la expedición de los Argonautas, entonces, pues bueno, que hay también que este héroe falle a la ciudad y Heracles pues decide ir a Velades y rescatar a Alcesis y finalmente, pues bueno, Heracles la vuelve a traer a la vida junto a su marido. Bueno, como se puede ver en las imágenes que pongo en pantalla, esto sería como una forma resumida del mito que casi el suceso, bueno, el mito de Alcesis es como una película muda, es decir, sufre de una serie de eventos que casi se podrían identificar en inicio, nudo y desenlace y tenemos obras en las que se representan una escena específica de este mito o obras como esta, en la que en un mismo espacio pues se representa absolutamente todo, es decir, es cuando Azmeto dice a los familiares que den la vida por él, el momento de la muerte de Alcesis y finalmente Alcesis siendo rescatada por el Arcesis en inframundo porque este sería tan atroz. Es por ello que bueno, la mayoría de representaciones en las que, bueno, sí, la mayoría de representaciones en las que encontramos esta imagen es en objetos funerarios y por tanto la más importante escena principalmente y evento del mito es una vez que ya esta reina, esta princesa, está muerta. Y la abundancia además de estas representaciones, pues bueno, con connotaciones de cúneres en momentos funerarios, en áreas secundales y por ello pues que se encuentren, como digo, principalmente en sepulcros y en época romana. Concentrándonos ahora en las fuentes, la principal fuente de esta obra es la obra y la tragedia regal de Imitis, que es al césped del siglo V a.C., donde se narra pues este mito. Y es interesante ver cómo diferentes versiones y bueno, también algunas otras fuentes antiguas, pero esta es la principal, hablan de que este suceso de la muerte de Alcestis y bueno, todo el oráculo sucede en la misma noche de bodas de Alcestis y Azmeto. Pero hay otros que se podrá ver posteriormente en las imágenes que pondré. Y en la representación entonces Alcestis está rodeada de toda su familia, de sus hijos, y bueno, por tanto, pues imposible que eso suceda en la noche de bodas. Pero bueno, simplemente pues ese tipo de elementos que son las diversas diferencias entre las fuentes y aquí traigo dos pasajes que me parecían, a verdad, muy bonitos y que como encapsulan perfectamente pues todo lo que viene siendo el mito. El primero es, por ejemplo, si tuviera la voz y la música de Alcestis para poder encantar a la hija de Demeter o a su esposo con una canción y traerte a la vez, había bajado al inframundo y ni el saboso de la vez, ni tarón del barriero de las almas para la segundo reino, ni había impedido traerte de vuelta a la luz con vida. Es muy bonito ver cómo esta tragedia también habla de una relación amorosa entre estos dos en este matrimonio, algo que se podrá ver y que haré inflexión cuando enseñe las representaciones que solo se verán en ciertas culturas. Por ejemplo, sí que se representa en época etrusca como una relación más amorosa entre ambos personajes, pero que en época no humana se pretende más tener una visión de esa disfunción de Alcestis y volver a la vida posteriormente gracias a la ángeles, más que esa relación entre marido y mujer que no tiene nada que ver con la fuente original, que son esas tragedias, esa tragedia de Eurípides, y por ejemplo, es la otra dice, porque solo tú, creyente a las mujeres, tuviste el coraje de revivir a tu marido de la vez al precio de tu vida. Es pues, esas formas de esa apreciación, incluso por parte de los personajes de esta tragedia, de ese valor y ese poder que tiene Alcestis de dar su vida por alguien al que ama y que no deja de ser a lo largo de toda la narración en esta fuente, pues, de constante adulación. Estas son algunas de las otras fuentes que ya abominan y poca moderna, ya las estoy a partir de, he hecho una selección a partir del siglo XVII, pues bueno, de cómo sigue siendo esta influencia de Alcestis tan importante en nuestros días y bueno, se le ha dedicado a este personaje, tanto, como digo, poemas, óperas, obras teatrales y bueno, la verdad es que es también este último que fue de 1960 de una coreografía estadounidense que es increíblemente impecable, pero como digo, sigue siendo objeto de inspiración porque no deja de ser, pues, una de estas mujeres, esta heroína tan importante también, pues, a lo largo de toda nuestra historia cultural y de humanidad. Comienzo ahora con los tipos iconográficos que encontramos en este personaje y quiero hacer también, bueno, pues, mi hincapié en que principalmente me he concentrado en época clásica porque cuando pasamos a época moderna, la representación que tiene esta diosa, porque espero que esta princesa, esta reina, no tiene absolutamente nada que ver con la que es en época antigua y así mismo el significado iconográfico y el lenguaje no tiene, son totalmente diferentes y casi podríamos confundirlas en época moderna con otro personaje de época clásica, otra heroína de las que se van a presentar a lo largo de nuestro seminario. Es por ello que, bueno, las más importantes y de las que más encontramos, como digo, principalmente son siempre con relaciones y interés por escenas funerarias. Entonces, pues, bueno, he hecho también una forma cronológica siguiendo el mito. Primero, primeramente encontramos, pues, la boda entre Alcesis y Azmeto, escuchando también el presagio de la muerte de su marido y las relaciones con la familia acerca de este suceso, la despedida y muerte de nuestro personaje. Esta princesa con los dioses del inframundo porque es una cosa que también será muy importante que tendrá relación con otros personajes, como será, pues, los dos últimos que pongo, el penúltimo y el antepenúltimo que pongo, que es esa relación con Hermes, ya que, pues, es otro personaje que lleva las almas a Alcesis. Alcesis siendo acompañada con Heracles y Azmeto, es decir, la relación entre los tres personajes cuando Heracles la lleva junto a su marido, solo con Heracles, porque, pues, en ese momento está saliendo con Heracles del Aves y, por tanto, pues, realmente no se encuentra con ellos en ese momento. También como es corta de un junto porque hace esa relación como también reina del inframundo y del más allá porque llega a estar viviendo en el Aves y es, por tanto, pues, bueno, que también es como esa ayuda y ese psico-compo con las almas y el psique de las personas que han fallecido, como Pleiade, porque llora, pues, hay una obra en especial, una vasija, pues, que se la representa como Pleiade llorando el amor de su padre y, bueno, como digo, también, pues, con Hermes, como reina de este mundo y más allá y ya para finalizar, pues, esa evolución que tiene de su imagen en época moderna que no tiene absolutamente nada que ver con las que encontramos en la antigüedad. Comienzo, por tanto, pues, bueno, enseñando esa iconografía de la boda entre ambos personajes, entre este matrimonio y, primeramente, pues, bueno, tenemos este mosaito romano en el que se representa justo ese momento en el que Agneto se encuentra junto a Elías y Alpestis con el jabalí, que es lo que le pide, con el león en el mismo carro. Entonces, bueno, este es ese momento de la boda, no es un momento de boda, pero justo el momento previo a la boda, pero aquí tenemos, por ejemplo, uy, perdón, en este lado de aquí, es en este saco favor romano, la boda entre ambos personajes dándose la mano, Alpestis es, además, un elemento iconográfico y una forma de representarla en casi todas las obras que encontramos en época antigua, antigua, es siempre cubierta y velada, cubierta absolutamente con un mazo y con una cabeza velada, y bueno, aquí, pues, está, ahí, se está realizando el acto del matrimonio, y bueno, y tiene otras escenas que no aconsejan al mito como sí, y son de época imperial, pero lo principal es que se encuentra esta escena, y aquí se encuentra en el centro el acto del matrimonio, normalmente, pues, a ti se está realizando, pues, con una animación, con esa bátera, y es interesante ver que, aunque está rodeado de otros personajes, que podríamos considerar familiares, este personaje de aquí, que justo se encuentra detrás de Alpestis, lleva una llama, que podrían, que se considera que es la llama de la vida, que la está, que todavía está encendida, pero está como en actitud de bajarla, por eso el fuego está aquí arriba, porque está aconteciendo lo que le va a pasar a Alpestis, que es que va a dar la vida por su marido, y por tanto va a morir. Entonces, pues, bueno, estas son algunas de las escenas del matrimonio, pero ahora ya pasamos a escenas de recién casada, es decir, ya en matrimonio con Magneto, y encontramos este Eutróforos, del Museo de la Acrópolis, que la verdad es que es muy bonito, porque, aunque no lo podemos apreciar, porque en la página web del museo no se ve todas las caras, pero es una profesión nupcial, composta por cuatro mujeres y un hombre, que es, pues, las diferentes mujeres que ayudan a Alpestis a encalarse para la boda, y también están acompañadas por diversos dioses, Apolo, Artemis y Hermes, todos los personajes que, bueno, que tienen que ver con la figura del mito, y así mismo con las formas iconográficas de estos personajes. Y se representa el momento del traslado de la novia a la casa del novio, que, bueno, que también no se puede apreciar, como digo, en imagen, pero se la ve como, admito, la coja de la muñeca, que es la forma representativa que tiene de ese momento de acto de boda, es decir, cuando el novio, pues, la secuestra de casa de sus padres para llevarla a su casa, y que se relaciona también con posteriores representaciones vulnerables, que más adelante lo explicaré mejor, pero para que se queden en la cabeza esa idea de cogerla de la muñeca para posteriormente, pues, bueno, otras representaciones. Entonces, bueno, pues, esto son unas escenas de ya justo ya cuando se han casado, o este otro, que es un epímetro, que se representa la noche antes de la muerte de Arcesis. Entonces, Arcesis es este personaje de aquí que se encuentra sobre la cama, que está, como digo, probada, vestida hasta abajo, y que, bueno, lleva la cabeza cubierta, y todos estos personajes que están en casa, estos personajes femeninos, pues, son visitas de sus hermanas y de amigas, pero que se están describiendo, pues, de la muerte inminente que va a tener este personaje, porque va a dar la vida a su marido. Ahora, pues, hay algunas representaciones en las que se ve cómo es ese momento en el que se entera de que su marido va a morir, porque hay un oráculo que cuenta este fin que va a tener Admeto, pero, bueno, como digo, dependiendo de las fuentes antiguas que se recojan, porque también Platón en el banquete habla acerca de este mito, pues, son que el propio Admeto se da cuenta a partir de las serpientes de Artemisa que se encuentra en su lecho, pero hay otras, como, bueno, en este caso, en esta representación, serían aquí, cuando Admeto, pues, se encuentra con ese hecho de que un oráculo le está comentando que tiene que morir porque no ha hecho suceso a principios antiguos, o este otro también, pues, bueno, que está contándole a sus familiares, a sus padres, que sería así, Admeto, contándole a sus padres que portar en la vida con él, pero, como se puede ver también, en ambos sarcófagos, se le representa, como digo, hay escenas en las que el mismo mito que se podríamos reducir en cuatro escenas, en este caso serían tres, que serían dos o no, como está contando a sus padres este suceso, la muerte de Arcesis y luego, bueno, pues, Arcesis volviendo a la vida, pero, como digo, pues, bueno, son esas tres escenas en las que se cuenta Admeto a la familia como tiene que morir y, asimismo, como Arcesis está presenciando este mensaje de este oráculo. Esto, por ejemplo, es una de las representaciones en un mural de Pompeya en el que, bueno, pues, está Admeto con Arcesis, este es el mensajero que está, pues, contando el oráculo, los padres de Admeto detrás, que son los que posteriormente, pues, lo pedirán, que ven su vida por él y no sucede, y también Apolo, que es este amigo, que ayudará a Admeto para que, pues, que alguien intente suplir este, pasarse, sí, alguien intente suplir su muerte, que será posiblemente un saludo. Y esta, pues, en esta, la duda aquí también, pues, exactamente lo mismo, que está Arcesis sentada en un trono, Admeto, y el mensajero que está dándoles la noticia de, bueno. Ahora, a continuación, es la escena donde se representa de forma más, sí, es la escena más representada en la antigüedad, que es la despedida y la muerte de Arcesis, aunque, como digo, principalmente esta escena está acompañada de otras, como puede ser Heracles llevándola fuera del Hades, esta es la que principalmente se representa y es la más repetida. Entonces, encontramos numerosos sarcófagos romanos con esta escena, porque también es una forma también de lenguaje visual para el himno, la persona que ha fallecido en la familia. Por ejemplo, tenemos este Plutóforo, donde se representa, pues, Arcesis en su derecha de muerte, rodeada de sus hijos, en este caso, por ejemplo, están sus hijos, entonces no es el día de la noche de bodas. Admeto, obviamente, y en este punto no gritas y otros personajes de esa corte más familiar, cercana a Arcesis, y, pues, despidiéndose de ellos porque sabe que va a morir. Y, pues, con ello una pena grande, como se puede comprobar por los diferentes situaciones de estos personajes. Este otro, que es Etrusco, que es un vaso etrusco, que la verdad es que es uno de los ejemplos, como digo, que se ha podido ir comprobando en las obras que he ido poniendo que no se aprecia o no se ve una relación como amorosa o más cercana entre el matrimonio, siempre es los momentos previos, que ella ya está en el hecho de muerte rodeada de sus hijos, que sí que están en actitud de abrazarla o de despedirse, pero siempre, con Admeto, pues, con un espacio entre ambos personajes, pero en la época etrusca sí que se representa de forma más normal o más amorosa y entonces, por ejemplo, aquí se están abrazando, se están dando un abrazo para la despedida y a los lados, por ejemplo, están los tal monstruosos que son los que van a llevar el cuerpo de la artesía y están más allá y entonces, pues, bueno, es también interesante como ver que este mito en otras culturas también dan un lenguaje diferente que sigue más las fuentes clásicas de Euríquides, que sí que habla de esta relación amorosa entre ambos personajes y que Admeto está totalmente enamorado de su mujer y que está muy agradecido y ha pegado porque ha llevado su vida por él. en este mismo, pues, este espejo truco, como digo, donde ambos personajes se están abrazando, incluso se están besando y aquí se les puede ver abrazados y a estos dos lados se encuentran, pues, otros personajes que van a llevar, pues, el corporal testis al inframundo porque esta princesa tiene que morir. Aquí, en este caso, pues, bueno, sería esta escena del centro como digo antes, en un mismo espacio normalmente de los sarcófagos se presenta todo el mito y entonces, pues, bueno, aquí justamente pues está describiéndose de sus hijos, de su familia y obviamente de Admeto. Aquí, en este caso, exactamente lo mismo. Aquí es justo ya cuando el testis ya está muerta, rodeada nuevamente, pues, de sus familiares, pero como digo siempre, no se ve a un admeto que hay una relación directa con el testis, siempre, en este caso, siempre estaría aquí. Siempre es como más distanciado y no se representa de forma tan visual ese amor por los personajes, entre el matrimonio. En este caso, pues, exactamente lo mismo, justo en el centro, llorando a la muerte todos los mundos de esta reina. Y aquí, en esta obra, es muy interesante porque se une en un mismo espacio la escena de regreso de al testis, que sería estar aquí, con la de despedida, que es la que ahora mismo estamos describiendo. Y Admetos tiende la mano hacia al testis y está totalmente velada con el rostro vuelto y entre ellos le separa una torsa, una torsa que está apagada porque es una forma de simbolizar que la vida de al testis ya ha acabado. Y entonces, es una forma también de emular la muerte, de simbolizar la muerte y muchos estudiosos, investigadores también, han apuntado que mientras al testis, mientras que es amanteo, mira, hacia el otro lado es una forma también de mal presagio de la boda porque no hay una conexión entre el matrimonio y por tanto, es que simboliza que va a acabar mal. En estas dos piezas es un cuadro que está junto, está unido. Obviamente, el que nos interesa es el de aquí de la mano izquierda que se sabe perdida con sus hijos y admeto, está dolido. Y es interesante ver que, bueno, mostraré también algunas piezas en las que en época moderna también se representa justo este momento de muerte. es una forma muy romántica también de imponer ya en épocas modernas como digo, a partir del siglo XVIII, esta forma de que la mujer da la vida por el hombre porque le quiere mucho y le quiere tantísimo que es capaz de tener ese valor y de ese poder de decidir que da su vida por él y por tanto, muere y entonces encontramos otras como estas o esta de Pierre de Gerrón que es exactamente lo mismo, ya muerta su, o sea, muerta Alcestis con Admeto llorando su muerte y con la rovedad de todas sus familiares y de sus hijos. Estado que es exactamente lo mismo, Angelica Kaufman que ya mis compañeros han puesto un ejemplo sobre esta artista es exactamente lo mismo, que es el mismo concepto de la muerte, de llorar esa pérdida y de dar la vida por el ser al que amas que es su marido en este caso. Y en este caso pues exactamente lo mismo que Alcestis en su lecho de muerte todos los personajes llevando su muerte pero estas de las pocas obras en las que hayan como una conexión con la antigüedad porque era, o sea, en un mismo espacio se representaban dos escenas del mito que sería ese momento de muerte y de despedida del personaje pero también era que es luchando con Tánatos, luchando por la muerte dejando atrás, o sea, llevándole a la vez para que pueda recoger y volver a traer a la vida a Tánatos. Ahora, pues bueno, voy a hacer una relación entre este personaje femenino y los dioses del inframundo porque hay muchas representaciones también en la antigüedad que bueno, encontramos esa dualidad entre estos personajes porque al haber estado en edades pues obviamente se representa a Tánatos y a Pensefone en algunas ocasiones con Alcestis entonces pues bueno, encontramos esta placa campana etrusca donde Alcestis sería este personaje de aquí que está siendo llevado por el Mésico Pompos que como digo es un personaje que llevaba a las almas al inframundo y acompañado por Abel que es el Apolo etrusco. Y es muy interesante también ver como digo en la cultura etrusca tiene una connotación diferente porque bueno, a Plum en época temprana estaba conectado con el mundo y entonces pues bueno es otra forma de ver a este personaje y que conectado también con dioses que en época romana se representarán ya que Apolo como he comentado anteriormente se ayuda a que Alcestis se pueda casar con él también encontramos en este caso en esta escena de aquí que como he comentado anteriormente pues era Heracánatos Heracánatos o Plutón bueno ya en el caso romano acompañado de Trasérpone y dejando atrás el inframundo porque vemos que aquí detrás justo esta sería Alcestis y este sería Heracles no lo admito pero aquí vemos que la vida de Alcestis pues vuelve a brillar o sea vuelve a tener luz porque se está dejando atrás el Teratowski y el gesto de Plutón con la mano levantada es una forma de despedida de Hades lo está dejando atrás y por ello pues bueno vuelve a tener esa luz en su vida y la llama la antorcha vuelve a estar encendida y encima además no estará a un nivel bajo sino que está alto aquí son unos detalles pues más cercanos para ver ese gesto de despedida por parte del dios con nuestro personaje y ahora pues bueno este tipo iconográfico en el que se representan a los tres personajes desde que llegaba el matrimonio que es a Ametor y Alcestis pero con Heracles cuando ya Heracles la ha traído de vuelta al mundo de los dios también ha encontrado relaciones o sea ha encontrado representaciones en la tumba pero principalmente en el mundo de los vivos y es lo más típico también que encontramos en época moderna cuando se representan a los tres personajes con Alcestis sola entonces por ejemplo recordamos esta pieza que se representa a Heracles frente al Cestis rodeada de sus hijos pero está habiendo una relación simplemente de cordialidad porque también uno de los tipos iconográficos que encontramos y haciendo un estudio entre las representaciones de Heracles con Alcestis se les denomina tipo A y tipo B porque el tipo A sería que se verá posteriormente lo enseñaré mejor en otras representaciones pero el tipo A es cuando la está cogiendo de la muñeca haciendo ese gesto que anteriormente he comentado del secuestro de la boda y se la está llevando de la vez entonces la está cogiendo de la muñeca porque es una forma de imponerla que se tiene que ir allí y luego el tipo B es cogerla por el hombro poner el hombro o sea poner su mano sobre el hombro o cogerla por la cabeza que es una forma también pues de guiarla fuera del tramo entonces bueno esto es una esfera que aunque se represente aquí como digo a Heracles y a los centis pues es más cordialidad y una conversación entre ambos personajes que Hazmetos se encontraría justo en este lado de aquí que no se puede tener en esta foto pero bueno está acompañada de otros personajes y otros dioses como Apolo que sería este de aquí y también por el otro lado está Artemisa que son como digo dioses que están en relación total con Elito pero aquí por ejemplo encontramos a Heracles que la está cogiendo por la cabeza la está liando fuera o sea es decir del tipo B de este tipo de iconografía a Heracles y a Heracles en el otro lado y como digo están fuera ya de el inframundo aquí sería otro a Heracles y es interesante ver también cómo se puede ver que están en el mundo de los divos y que Heracles está saliendo del corte la forma de representación de este tipo de elemento es por un arco dejar el arco es una forma de simbolizar el inframundo ese arco entonces por tanto se ve ya que ningún otro personaje en ese arco porque Heracles está saliendo del inframundo y por tanto ya Heracles ha traído de vuelta en este caso pues exactamente lo mismo justo en este momento como lo he comentado anteriormente con esa llama que ya hace que encuelga la vida lo agrada nuevamente con la cabeza cubierta y aquí en vez de haber una relación entre Heracles y Heracles es Heracles y Heracles con esa que se están dando la mano asímbolo pues de por realidad de haber traído de vuelta a su mujer en mi como era aquí exactamente lo mismo aquí sería por ejemplo el tipo el tipo A que la está cogiendo pero en vez de recogerla de la mano de la muñeca perdón era que es alcesis es alcesis la que le recogen de la mano y aquí está dejando atrás que en Dere representaba a través de un arco se está representando a través de esta puerta dejando atrás el gran mundo y admito pues justamente aquí saludándola ya diciendo o sea saludándola desde el mundo de los vivos y pues esa vuelta que le trae de nuevo ahí en este caso pues como he dicho anteriormente era la escena de despedida con la escena de regreso y aquí es esa relación entre Heracles con Alcestis que la está cogiendo de la muñeca por tanto esa tipología A de los dos personajes pues esta otra que bueno sería nuevamente tipología A que la está cogiendo por la muñeca y Heracles está refiriéndose a Admito que está aquí sentado pensativo y que se encontraría aquí con la mano sobre la rodilla en su en su alfoba posiblemente con la que se está pensativo una mesa que tenemos con otro personaje y también tenemos pues esta pintura mural y es exactamente lo mismo la está cogiendo sería tipología de porque la está cogiendo de hombro se la está enseñando le está enseñando a Admito este acto y es interesante ver como tenemos aquí la representación del cerebro que anteriormente en uno de los pasajes que he puesto se habla como Admito lucharía contra este personaje contra esta bestia simplemente para traerla de vuelta a la vida porque la quiere tantísimo que si yo era su muerte que si pudiese lucharía con él y entonces es interesante ver como se le representa aquí y los propios perros que están labrando Admito que está sentado y que también se ve en la parte de detrás como se deja atrás ese inframundo con esa cortina que está a medio y bueno aquí pues otro dibujo que nuevamente sería de conocía a ver porque le estaba poniendo la mano sobre su hombro rodeada de los personajes como Atenea y realmente pues viendo la escena de su esposa o sea de su mujer perdón aquí ya en época moderna encontramos representaciones que es más el acto heroico por Heracles esa forma de traer de haberse enfrentado a la muerte y haber traído a la vida del huevo y entonces ese acto de asombro y de reencuentro entre los esposos que por ejemplo es otro es esa rodeada de su familia obviamente y de toda la corte y era después como vencedor de esta de esta epopeya por decirlo de alguna forma aquí nuevamente pues será el vencedor que está teniendo de vuelta al crisis a alimento y aquí en este caso en esta doble obra que comentaba anteriormente pues en vez de que esta es la escena del muerte aquí ya es el regreso a la vida y enseñarle pues eso a meto su hazaño y pues nuevamente es decir como podemos comprobar aunque en época antigua las representaciones que más hemos encontrado son las de las escenas púnebres en época moderna es ese momento de muerte o ya el encuentro entre ambos personajes si es al crisis pues más o sea con otros personajes del mito es decir hazmeto o era luego también encontramos otro tipo que ya a veces he comentado que es como el que yo concluí nuevamente pues otra obra que aquí también es esa forma y relación como con la antigüedad que se representan en diferentes escenas varios eventos que es dejando atrás ese ave donde salen todas las furias y asimismo que es escena de reencuentro entre los personajes y ahora voy a exponer pues bueno las que son pero sin admito es decir simplemente era que es con alcesis entonces por ejemplo encontramos esta imagen que sería en este lado de aquí admito que está o sea perdón era que es que está aquí con alcesis que están saliendo de ese ave que están los dos puntos y se van a reencontrar con admito que se encontraría en este lado de aquí que son esas primeras escenas en las que admito está con sus familiares contándoles ese oráculo que es el oráculo básicamente aquí por ejemplo es un dibujo de otro salcófago en el que pues bueno sería esa primología A que es la que le lleva de la madre de la muñeca fuera del Aves aquí sería primología B pero nuevamente pues bueno como digo alcesis togada totalmente tapada y le está llevando pues aquí se puede ver como de confiación y de la cabeza para llevar la memoria por el mundo aquí exactamente lo mismo y es muy interesante estos sonidos de Amuri porque se representan diferentes escenas del mito pero con otros personajes que no se han representado que yo no he encontrado al menos en ninguna otra representación y que hacen alusión al mito porque aquí se puede ver a Taronte que va con el remo aquí se puede ver la barca y todo esto sería lo que tienen que cruzar para llegar al inframundo y por tanto se introduce este personaje que además en estos relieves pues en otras zonas se representan el inframundo entonces se conecta de lleno con nuestro mito y está el atletas ayudando a salir al test de la barca que está nuevamente totalmente togada la cosa de la mano sería esa tipología A y la o sea sería un cómic porque aquí se ve como la está ayudando a bajar de la barca y aquí la está llevando del hombro hacia adelante guiándola fuera de la vez porque aquí se ve como está subiendo una colina entonces se dejaría esa representación que estaría por este lado de ese inframundo siguiendo un cómic una forma visual de representar diferentes escenas del mito siguiendo estos recursos visuales pues esto es otra imagen moderna bueno de este mismo con este mismo representante iconográfico y en esta otra pues sería esa es la misma porque son solo los dos personajes y el de Keraples luchando con con Tanaos bueno este también este es el rapto de Dulce Sán que bueno aquí la podríamos se llama el rapto se dice que es alcestis y el apres pero bueno se podría incluso discutir acerca de otros posibles mitos a lo largo de la iconografía en la seca que también tiene relación con esto pero bueno simplemente imponer que es que se la está llevando fuera de la vez y que la está traiendo de vuelta a todos los vivos este justamente pues otro igual está luchando con Tanaos para que llegasen afuera del mundo y he encontrado una piel para una obra que la verdad es que es muy interesante porque se puede ver como es una escolta de un difunto porque como digo tiene un significado que es de psicopompo y que también pues está llevando el alma al inframundo y entonces es este mural en Roma en una catácter donde se puede ver por ejemplo de mis padres y de abatura y bueno de otros muchos personajes que son que están en relación con el mundo del más allá y el de ellos por ejemplo en el curio se lo puede conocer se lo puede conocer fonográficamente sin duda pero aquí se encuentran los dedantes que es una forma como digo de representar a la diosa como una guía del alma porque ha estado viviendo tanto en el mundo de los vivos como en el mundo de los muertos y tiene la suficiente por estar como también decidir que está bien y que está mal porque el acto de dar su vida por alguien al que ama se consideraba como uno de los mejores actos de bondad y de ser buena mujer hacia hacia la sociedad y también he encontrado esta imagen en que esta representación vaya como artes y como teyade que como bien sabemos las teyade son estos personajes que lloran que es la muerte de un ser perdido que bueno de un fallecido y era todo un acto simbólico muy importante y entonces esto es un fragmento de Dinos y es un fragmento donde son los actos de sí son los sacrificios que se hacen en honor a su padre a aquellas cuando se envuelen entonces a veces dice este personaje de aquí blanco que está con otros dos personajes masculinos pero bueno que es en acto de como digo de y bueno aquí se está produciendo pues una actividad de lucha libre en honor a su padre pero bueno como he comentado anteriormente al ser también la única hija que no decide matar a su padre es ya no solo bondad por haber dado la vida por su marido sino también por no haber matado a su padre aunque media pues ha intentado hacer que es que sus hermanas sí que las matan pero ella pues se resiste a esta también pues esas relaciones como digo de haber sido una un personaje que ha ido al inframundo pues con esas conexiones de y abre el alma pues en México con pros en lugar a dudas se suele representar también con este personaje entre ellos por ejemplo encontramos este ánfora donde se representa a Hermes que se ve ahí con el tabúceo a Heracles y pues Hermes el verbo con esto obviamente pues por 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 su elemento iconográfico que es el mazo y bueno aquí es que está de la misma de tomar entonces pues bueno de otra forma también de unir a todos los personajes pero que tiene esa simbología y ese significado de guía del alma y que de guiar el difunto y bueno que simplemente se está conectado también con el inframundo aquí normalmente pues bueno el tabúceo el césped y una vez en el granos personajes este es una columna del templo de la que no se ha necesito y bueno aunque aquí podríamos o sea si la considera que puede ser el césped también podría ser la ódega o el séfone o cualquier otro personaje también femenino que esté relacionado con el inframundo porque al final la iconografía más típica para representar a este tipo de mujeres son togadas entonces pues bueno se considera que puede ser nuestro personaje pero también otros muchos femeninos de la iconografía así y por supuesto pues este eutrófono es anteriormente mencionado cuando eran las bodas y se le representa a Hermes y Popovos porque no deja de tener pues o sea se representa a Hermes perdón y entonces no deja de ser también esa relación como guías del alma a los personajes que en este caso pues aún se ha dado de anunciar ese futuro que va a tener esta reina y que se une a este tipo panográfico también como digo pues esta forma de unir a Hermes con Alcestis no deja de ser también una forma de representación como reina de este mundo y del de más allá y es que encontramos algunos arcojabos romanos donde se hace una conexión especial entre entre esto en este lenguaje porque en este arcojabos encontramos pues bueno Alcestis que sería ese personaje de aquí rodeada de muchas alegorías que es acontecen a la muerte y que se representa además en diferentes lados de este sarcófago a Hermes y Cocontos y diferentes formas de representación de guía del alma por parte de diversos dioses por si no con Alcestis la tenía también está Hades en otra vez de las perdón está Tana 2 en otro de los lados entonces como digo es esa alegoría del presente y de la muerte presente porque Alcestis va a volver a la vida va gracias a Herapis pero que ha estado muerta y que ha estado viviendo en el Hades por una temporada y que es como digo es esa forma de desanimación y de reanimación por parte de su alma que salía del punto y de la psique que tiene que ver y que es una forma de lenguaje que se conocía acerca de este personaje femenino y en este lado en esta obra exactamente lo mismo aquí se encuentra Alcestis rodeada de diferentes personajes y que como digo tienen todo que ver con estas formas también que además no deja de ser lo que está en relación con los sarcófagos que es esa forma también de muerte pero que de alguna forma quiere volver a la vida y es pues que mejor forma que las representaciones y las alegorías con las que se representan en los sarcófagos de diferentes personajes y ya para finalizar pues bueno voy a hacer un breve una breve sí un breve resumen de cómo su imagen pasa totalmente a representarse o sea es una imagen totalmente nueva no tiene absolutamente nada que ver con la antigüedad porque no se representa en sí sino se representa más bien que el personaje de Alcestis como un personaje femenino queda su vida por alguien al que ama y es ese valor esa fuerza de voluntad que tiene y todas las características positivas que podríamos atribuir a este maravilloso personaje y es por ello que bueno me parece interesante por ejemplo empezar con esta clase del siglo XVII que la verdad como tal de Alcestis iconográficamente no tiene nada y todas las representaciones que ya llegamos a lo largo de la mañana podría ser Rido con esa espada o Lucrecia que ha sido anteriormente mencionada con esa espada que se la está clavando porque Alcestis la verdad es que no se clava ninguna espada y su forma de morir no tiene nada que ver con las espadas pero bueno como digo es una forma interesante también de ver cómo se la se la incluye iconográficamente de esta forma pero bueno cómo dar su vida a esas importantes pues como es una forma también de halago de dar su vida por su marido y cómo tiene ese valor y esa fuerza positiva obviamente positiva en este momento claro obviamente como ya ha hecho la profesional la tierra las las conclusiones que yo las comparto totalmente esta imagen de la mujer obviamente en esta serie pues la otra de Alcestis que como digo se la conoce como Alcestis que ahí se puede ver perfectamente no por aquí abajo de la estructura pero podría ser cualquier otro personaje femenino y es simplemente la representación de un personaje femenino togado que simboliza y que se le quiere dar esa fuerza y ese valor de haber dado su vida por alguien al que ama y defender estos valores ante todo esa fuerza esa voluntad y toda esta forma de mujer fuerte y de heroína que es al fin de al cabo lo que estamos presentando y defendiendo en este semana esta otra exactamente lo mismo y es interesante acudir que mientras encontramos las obras ante las conferencias anteriores hemos visto como en época moderna se intenta siempre hacer una imagen erótica de estas heroínas o en el caso de Alcestis no he encontrado ninguna sola representación en la que se desnuda siempre está totalmente togada está con la cabeza tapada y aunque sea un personaje que podría dar estas imágenes en las que no lleva ropa es justamente todo lo contrario incluso como digo en época moderna esta otra de los ingleses románticos exactamente lo mismo sobre las publicaciones pues bueno que es simplemente una mujer que se encuentra pues vestida y que se la conoce o sea se les nombran las obras como artesis pero como digo no tienen ningún paso iconográfico como las que hemos visto en épocas clásicas para reconocerlas Gustavo también pues exactamente lo mismo totalmente togadas y para terminar pues me gustaría simplemente con este pasaje de ratón de la gente que encapsula y que resume de forma muy muy bonita pero yo también esa forma también de recordar a estas heroínas recordar a estos personajes que son gracias a su a su amor y gracias a esa fuerza que tiene esa fuerza y esa decisión de dar tu vida por alguien que casi mire la ambición de los hombres que te rodean y considera cuán singularmente serán afectados por el amor de ganar un hombre supones que artesis habría muerto por accidente o que aquí les había buscado la muerte en el cabal de patrofos y diera no se espera que ganemos un retorno inmontrante del valor que ahora conservamos es una forma yo quiero decir como gracias a este valor de esta ambición que tienen estos personajes por dar tu vida por alguien al que amas en el caso de la gente con la gente o por ejemplo de Aquiles con su acto yo creo que recordamos sus nombres en la actualidad y que tenemos pues conferencias como estas en honor a estos grandes personajes y a estos grandes heroínas de las que tenemos en nuestro canal muchísimas gracias aplausos gracias 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 gracias